muy buenas noches amigos y amigas bienvenidos a nuestra oración de la noche como cada noche le damos gracias a Dios por el día que se va y la noche que inicie le pedimos al Señor que bendiga hoy a todos nuestros hermanos enfermos a todos los que atraviesan momentos difíciles por los que están atravesando duros momentos en su familia en su hogar en su comunidad en su trabajo Dios mío ven en mi auxilio Señor date prisa en socorrerme gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hermanos y hermanas llegados al final de esta jornada que Dios nos ha concedido le pedimos perdón a Dios de nuestros pecados yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que integrados nuestro señor Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén oro también por Erika Flores por la tía Raquel por Luz Amparo Hernández Angélica Soto Angélica Soto Angélica Angélica Alvarado Catalina Gómez y su familia por Santa Zapata y toda su familia nada te turbe nada te espante quien a Dios tiene nada de falta solo Dios basta amén oramos también por mar y toda su familia hacemos oración con el salmo ochenta y cinco tu señor eres clemente y rico en misericordia oramos también por María Cristina y toda su familia inclina tu oído señor escúchame que soy un pobre desamparado protege mi vida que soy un fiel tuyo salva tu siervo que confía en ti tú eres mi Dios piedad de mí señor que a ti te estoy llamando todo el día alegra el alma de tu siervo pues levanto mi alma hacia ti porque tú señor eres bueno y clemente rico en misericordia con los que te invoca señor escucha mi oración atiende a la voz de mi súplica en el día del peligro te llamo y tú me escuchas no tienes igual entre los dioses señor ni hay obras como las tuyas todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia señor bendecirán tu nombre grande eres tú y haces maravillas tú eres el único Dios enséñame señor tu camino para que siga tu verdad mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre te alabaré de todo corazón Dios mío daré gloria a tu nombre por siempre por tu gran piedad para conmigo porque me salvaste del abismo profundo Dios mío unos soberbios se levantan contra mí una banda de insolentes atenta contra mi vida sin tenerte en cuenta a ti oro también por Nina Rivera y su familia por Romina Pilar pero tú señor Dios clemente y misericordioso lento a la cólera rico en piedad y leal mírame ten compasión de mí da fuerza a tu siervo salva al hijo de tu esclavo dame una señal propicia que la vean mis adversarios y se avergüencen porque tu señor me ayuda así consuelas gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tu señor eres clemente y rico en misericordia escuchemos la palabra de Dios Dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro señor Jesucristo que murió por nosotros para que velando durmiendo vivamos junto a él palabra de Dios te alabamos señor bien queridos amigos y amigas que en este tiempo de gracia y bendición como es el tiempo de al viento un tiempo de vigilancia de preparación para ir limpiando nuestro corazón nuestra alma dejar a un lado los odios los resentimientos todo aquello que nos aparta de Dios y de la familia que el señor cada noche nos dé su gracia y bendición para nunca soltarnos de su mano al sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos amén en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el Dios leal nos librarás encomiendo mi espíritu gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria a tu pueblo israel gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz hagamos oración los unos por los otros concede señor a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna por Cristo nuestro señor amén que el señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén nos consagramos a maría santísima diciendo bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa o virgen sagrada maría yo te ofrezco en este día alma vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía morir sin tu santa bendición amén ángel de la guarda mi dulce compañía no nos desampares ni de noche ni de día hasta que nos pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús José y María amén recuerden siempre que el padre Andrés los quiere mucho y agradece sus oraciones su cariño corrección y apoyo incondicional Dios los bendiga a todos